Bacito, su experiencia como facilitador en este curso de Nanzuán. Ah bueno, yo tenía tiempo con ganas de venir a Tucupita, que es de Tamacuro, como que a compartir la experiencia, sobre todo narrativa, que es muy importante dentro de estos talleres de cine comunitario, ¿no? Así me encontré con gente súper amable, súper, además como que muy dispuesta al trabajo cinematográfico en equipo y también con mucha claridad de lo que es la historia, de lo que es la narrativa y bueno, muy dispuesta al trabajo cinematográfico en equipo y también con mucha claridad de lo que es la historia, de lo que es la narrativa. Bueno, el curso estuvo muy bueno hermano, estuvimos compartiendo algunas experiencias nuevas, por supuesto, experiencias que no habíamos tenido en el campo de lo que es los audiovisuales. Muy orgulloso de participar en este sexto curso de audiovisual acá en el estado de Tamacuro. Ok, es uno de los participantes del taller aquí y es algo, una experiencia nueva. Como participante del taller, contenta por haber participado en él y deseosa de aprender mucho más de la instrucción que nos dio Domingo. Bueno, en verdad me siento muy contento por haber realizado este curso y en verdad espero que esto me sirva a mí como herramienta, para seguir más adelante. Como participante de este proyecto, de este taller, me gustó mucho. Estamos altamente agradecidos al Ministerio del Poder Popular por diversificar tantos cursos en todo el país. Bueno, el taller me pareció muy dinámico, nos integramos mucho con el facilitador. Mira, para gustarnos el cine, yo creo que hay que ser artista. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!